De Bellas Artes al Paso, Texas El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández Presenta Los Rostros y la Pasión de México Programa Especial de Independencia Los bailes mexicanos más bellos Con 70 artistas, músicos en vivo y mariachi Domingo 25 de Octubre, 7 de la noche en The Plaza Theater Bonetos en taquilla y Ticketmaster 807-45-3000